Uh, shit No, 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 no White man Ey yo, ey yo, ey yo, ey yo White man Yo White man Uh White man Es algo como White man Yo White man Hiciste eso mi colega dime por qué Porque será cada vez que paso gully y llegan al ver Que mostré nivel, secuestré a más de tres Demostré que sé muy bien lo que tengo que hacer Y no, no me enseñó nadie atento Guaymente comento Yo mismo fui puliendo mi acento Y me siento más dentro Que muchos de los en sí a los que sé Le fueron los argumentos Ese que debió violento Ven, men, que seré el mega-trefe Que se mete en todos tus momentos Podremos Del gueto, gueto Sabemos lo que hacemos No vengas a pillar con tu desfase Dios, que ya me canse de ignorante Por favor, usted no corrija mi frase Que usted sabe lo que hace Nadie nunca corrigió lo mío Corrector, puede sentarse O animarse Y preguntarse Guay, men, haces esto Porque Josu tiene el flow perfecto Mi mentor no fue modesto ¿Quién fue mi mentor? Te contesto Fue la imaginación Con la acupación De pulir los textos Con la astucia de Nicolás Key En 60 segundos Te robó 50 groupies de tu absurdo mundo Porque vienen solas Porque saben quién controla Y sabes qué te digo, hermano Que te las quedes a todas Guay, 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 guay ¿Por qué me miran, pibes? Yo sé que lo hago guay Tantas miradas observando Esto es lo mal No crean que es difícil Para mí, yo tengo esto Y es lo que hay Guay, 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 guay No rompí la ley De hacer lo que hacéis Soy mi propio rey Guay, 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 men Si lo entiendes, mire y pel Vas a enloquecer Gracias, men, sen Yo solo te digo guay Porque tantos tontos tan pronto Si saben lo que hay Ay, 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 men Guay, creíste que esto es un puto juego Nuevo juego es en la play Esto va a mi every day 24-7, el profano es everyone say Hasta en inglés como verbo day Pal tontos esto Pa' mis dos los días 24-7, el profano del mundo dice Por si no entendía Traducción en cero goma Pa' que no gastes neuronas Te traduzco y no matas Las que quedan marigonas Bruto como gonas Parto todas tus lidronas Chivadonas Por ir de lengua Con tus niños alegonas Argumentos se desploman Si yo paso por tu zona Dirán, guay, men Tiene tanto flow Me ven y se impresionan En tu mente Neuronas colisionan No estoy para bromas Tú sabes que coleccionan Los temas de esta persona Dos y de galle Mezclado con arte Josué siempre tiene algo Que contarte Puedes retirarte Te, 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 te Te vi desde lejos Dijiste guay, men Quiero ser parecido A su reflejo Pero no El flow del profano Hermano Pues va a ser que no Del ghetto Nosotros tramamos El real Falta poquito niñito Tú subes tu equipo Y escuchas este tipo Derrito el impuesto Ahora putos aborto Tú escuchas después de este grito Guay, men 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 Guay, 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 guay ¿Por qué me miran, pibe? Yo sé que lo hago guay Tantas miradas observando Esto es lo guay No crean que es difícil Para mí Yo tengo el radio Lo que hay Guay, 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 guay Yo rompí la ley De hacer lo que hacéis Soy el propio rey Guay, 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 men Si yo entiendo es mi nivel Baja enloquecer Gracias, men Sánchez 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 Yo, yo, guay, men I'm tan filo Sánchez Pero afán Porque hombre ¿Por qué? Porque tengo flash de flow Porque tengo flash de flow Puedo pensarlo más rápido Me va igual Suda la boya No te puedo pensar No sé lo que hay Pues bajar Flash de flow Flash de flow La voz del flow La voz del flow El suelo en los guapos estudios 2011 Es lo que hay Del ghetto beat brother Es lo que hay Porque hombre Hacemos Suarez en el beat Porque hombre Y Y